hola amigos buenos días un saludo muy especial desde esta hermosa ciudad de san antonio texas por aquí quería presentarles para los que no conozcan las semillas de ruda esta es la semilla de ruda yo la compro en internet y un paquetito de estos trae 300 semillitas trae 300 semillitas y yo las voy a sembrar en este en este tray que tiene como 244 espacios para sembrar así no utilizamos tanto espacio y tanta tierra y si viene una helada porque ahorita es febrero 11 y todavía hay riesgo de que venga una helada bien fuerte entonces si algo pasa así pues meto esto adentro y no ocupo tanto espacio ahí son como 233 o 244 células y esta es la semilla de ruda yo las compro este paquetito me vale como 3 dólares y yo voy a utilizar pimas y un poquito de de miracle grow las semillas de ruda se siembran en tiempo frío porque en el calor no nacen si nacen pero después se mueren bien chiquitas por el exceso de calor entonces es bueno sembrarla ahorita si nacen y se tardan como de 7 a 21 días depende en la calidad de las semillas también en la humedad y todo eso miren esta ahí son semillitas que nacieron me nacieron en las macetitas de las promedias esas son semillitas de ruda también chiquititas pero así se miran cuando tan y me han nacido mucho porque es que como yo no tengo paciencia y yo pensé que no nacieron entonces sembró otras plantas ahí pero ahorita les muestro mire estas son las semillitas de ruda nacieron y yo me desesperé porque yo soy una mujer que le gusta todo así como a las carreras entonces yo vi que pasaron dos semanas y no nacieron entonces ahí sembré plumedias y ahorita tengo problemas porque también van a ganar las plumedias pero eso son rudas sino que tardaba mucho porque como estaba frío ya necesitan como 70 grados Fahrenheit para germinar y ahorita está en ese tiempo está bonito aquí pero por experiencia sé que de pronto viene una helada ahorita voy a sembrar más hoy es domingo pero yo manejé con ganas de sembrar ya ese ejercicio ya desayuné y todo iba a ir a caminar con la niña y el perro al parque pero la niña no se quiso despertar porque no se acostó tarde entonces ahí están mira esas son las semillas de ruda y esto se vende mucho esta es una maceta más grande una plantita así ya la puedo vender en aquí veía 6 dólares más 6 de envío que van como 12 dólares 14 con el impuesto entonces me quedan como 5 dólares de ganancia está bien para esta planta tan chiquitita y yo hay siempre de todo aquí como les digo yo me desespero porque no nació y eche otras semillas por ahí están haciendo otras cosas que ni me acuerdo que son aquí están haciendo las plumarias y estas plumarias ya están naciendo entonces a ver qué hago porque aquí se me junto todo ahí tengo unas hojitas de joyas y plumarias y yo pensé que no iban a ser la ruda entonces yo dije pues utiliza la misma tierra y mire que de repente salió el sol muy bonito y empezaron a brotar semillitas y miren qué belleza yo según yo no vi van a nacer y están naciendo muchas semillitas de ruda es por el calorcito y también allí sembré plumarias entonces todas las plantas de ruedas se están germinando no más que no tuve paciencia pero ahí a ver qué hago miren aquí esta montonera que hice y nacieron todas ese vendedor es buenísimo y vende las semillas bien baratas como a 3.99 por 300 gemillitas y eso con una plantita que venda ya recupere el dinero pero pues a mí me encanta el jardín yo podía vivir acá afuera sembrando todo el día es para mí esto no es trabajo para mí esto es placer miren esta belleza que es eso tan amontonado estos son semillas de paico epazote también se vende muy bien aquí el epazote o el paico como le dicen en mi país porque aquí los americanos lo usan para cocinar y para el caldo para para los frijoles y entonces por eso eso se vende a yo miraba que la gente vendía semillas entonces yo dije pues yo voy a vender plantas porque nadie vendía plantas vivas por la semilla entonces miren eso eso no más saco de ahí en la ramita y miren cómo nacen es que esa tierra es bendecida para fertilizar para germinar es la que la turba vimos entonces por aquí voy a tener mucha ruda y mucho muchísimo muchísimo paico el paso de paso de la planta pasó te puede vender a 10 dólares cada plantita más 5 como 15 miren qué belleza el paso de paso de paso de paso de que ya tiene la formita entonces ahorita vamos a sembrar aquí las ruedas voy a poner primero miracle grow aquí en esta maceta y miren lo curioso de esto que tiene el drenaje bien bien ancho me dice mi amiga que se sale de la tierra pero no no se sale la clave en tenerla bien apretadita se voy a usar esta tierra abajo para para que tenga vitaminas la rodita y arriba le voy a echar otra capa de de más de turba que es la que es buenísima para germinar ahí vamos a llenar esto yo solita también me encanta esto es buen negocio las plantas me gustaría que toda mi familia les gustara hasta lo he hecho a mi esposo pero a él le gusta su negocio también entonces pues mientras lo conveto aquí seguiré trabajando yo solita a mí me gusta como les digo esto no es trabajo esto es un pasatiempo nomás le voy a echar así poquito y ahora le acabamos de llenar las células con esta tierra pie más que esta es buena para germinar y controla la humedad que no se pudran las semillas se drena fácil esta tierra entonces pues ahorita le echo aquí y a mí me gusta hacer vídeos también porque luego se me olvida con el tiempo como es que sembré estas semillas como por ejemplo hace unos años sembrar unas rosas del desierto y ahorita que compré dije cómo se siembra esto a mí se me olvida ya miré mi vídeo que usé perlita vermiculita y tierra entonces sí así uno después puede buscar porque si se olvida tanta planta que uno siempre y cada planta es diferente la humedad y todo ahí la llenamos así y luego ponemos cada semillita en cada célula y luego la cubrimos con un poquito de este pimos que no queden mucha muy tapadas muy enterradas porque ella les gusta mucho la luz necesitan luz que no estén así todas cubiertas para germinar entonces ahorita voy a echar las semillitas lo difícil es para echar cada pepita en cada célula esto sí es muy ansioso porque son bien chiquititas pero ahí si se va a más de una pues es bien entonces pues era todo lo que les quería enseñar las ruedas de semillas esto germina al 100% casi y voy a ponerla luego se le echa agua y se pasa a un lugar donde haya mucha humedad a la invernadero y esto ahorita voy a tener a ver si cada pepita en cada semilla pero no siempre van como cinco pero es mejor así nace una macetita muy bonita adiós amigos bye